Entre los animales rescatados está este bebé mono cara blanca, que se presume tiene apenas dos meses. Esta especie no existe en El Salvador y según las autoridades es por su alta demanda en el mercado negro, que son expuestos a este tipo de torturas. Que han matado a la mamá de estos monos para poder tenerlos y poder llevarlos a su venta, a su destino final. Con eso vamos a tener que evaluar su condición física, restaurarlos, darles los alimentos y luego poder llevarlos a un lugar seguro, a regresarlos a su hábitat si es que es posible todavía, esperamos que esto sea así. Lo que estoy seguro que pasan son a través de puntos ciegos o a través de esconder la mercancía, que fue lo que en este caso pasó. Me imagino que la mujer tiró esos animales en un basurero esperando que un tercero viniera, recogiera el cargamento y se lo llevara, ya una vez que estaba en territorio salvadoreño. Además de monos, se encontraron tortugas verdes y pericos, que por su condición de salud fueron llevados de inmediato a un refugio de animales en la capital salvadoreña. Lamentablemente, la ayuda llegó tarde para algunos de ellos que perdieron la vida asfixiados o por los severos golpes que presentaban. Hemos hecho varias advertencias, vamos a seguir haciendo estos operativos, la Policía Nacional Civil sigue haciendo estos operativos de confiscación, aplicamos todo el peso de la ley, no solo multas sino cárcel para aquellos que hacen este comercio ilegal de las especies. Pero lo más importante, creo yo, es el comprador. Si usted compra, usted es parte de esto, usted es cómplice del asesinato de estas especies. Las autoridades aseguran que el contrabando de animales se da porque lamentablemente en nuestro país existen muchas personas que demandan especies exóticas para tenerlos en cautiverio y en muchas ocasiones en condiciones inhumanas. Por ello, nuevamente hacen un llamado a la ciudadanía a no comprar animales silvestres o a denunciar a quienes se dedican a traficar con estas especies.